Y si, él estaba listo, él estaba listo para trabajar. Nos puso en el estudio en Torrance llamado Audio Achievements. Ahí básicamente es el estudio donde comenzó su imperio Ruthless Empire. Ahí grabó varias canciones con NWA, YZ y todas las clásicas. Ahí grabó su estudio legendario con el ingeniero Donovan the Dirtbiker Smith. Y llegamos y comenzamos a trabajar luego, luego. Nuestro primer proyecto fue producir una canción. Nos dijo, escuchen, ocupo una canción navideña. Y dijimos, ¿canción navideña? ¿Seguro? ¿Canción navideña? Digo, sí, una canción navideña. Quiero que tenga siquiera 20 canciones navideñas, instrumentales navideñas entre la canción, sin usar samples, todo original. Entonces, nuestra primera meta era hacer ya yo, mis amigos de Madness for Real, mi colega de Denmark, Dr. Jav, comenzar a hacer esto, esta producción. No podíamos creer que YZ quería que hagamos música navideña con pandilleros. Nosotros, era difícil comprender para nosotros cómo pensaba esta canción. Pero hicimos el instrumento y YZ invitó a todos de Ruth's Records que se vengan a grabar en la canción. Los Little Rascals, Menage a Troyes, Ed Van Clann, que luego se convirtieron en Black Eyed Peas, y muchos artistas invitó a que se pongan en la canción. La canción salió bien suave y es una canción navideña que cada año la escuchamos y la jugaron chingo aquí en Los Ángeles. Eso es parte de nuestro legacy también.